No tengo nada que me marque, no tengo nada que me cante A veces es cute como un cookie, o nato como one cup to get No digo lo que siento porque, voy a este hermano que lo juega Ay, me da igual lo que quieran ver, yo lo que, mm, mm, yeah Uh, a veces no tengo ganas de nada Me quedo tirada a la cama, con todos los días miro la ventana Hablé con Dios pero no dijo nada Uh, uh no me miré así Uh, 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 uh y me dibujé así Uh, 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 uh no me miré así Uh, 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 uh Uto lo sé, no sé qué gotee Tengo mucho papel, no tengo que me controlar Y, eh, 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 eh. Tengo que me controler, no tengo na' que me marcar, no tengo na' que me canter, a veces que yo como un cu-qué, o no como un con-parto que, eh. devio lo que siento por qué, o sea, termo no quiero joder, me devolví, que ando, eh, 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 eh. Veo, sabe muchas cosas que yo no quiero decir, fotos de tu coro no me paran de salir, he tomado tantas cosas y ahora no puedo dormir. Pensando en esa mierda que la quiero repetir Y aunque el resto de mi vida yo no quiero morir El tiempo que durrimos lo conseguimos de sufrir Y que yo me coloco mientras quiero mentir Si hago lo que quiero pa' que vamos a fingir, oh no Oh fuck, dime que le puedo hacer Todo contigo no puedo ni ver, oh no, yeah Oh fuck, baby no quiero caer Los míos problemas de ayer, hoy no quiero hacer Me coloco todo, yeah Baby no puedo entender que es lo que me quieres hacer Ay no quiero hacer, yeah Si me hago loco, no O si me vuelvo a caer O si me vuelvo a nacer No, no, no Y yo le hablo a Dios No me dice nada como si me importara Estoy pensando en saltador y no puedo fallar Porque a ver quién me paga, yeah Tú te sientes igual Nada de esto es mi amor León en la boca en tu cara Fuck Si todo sale mal Que me jodas Right one Nuestra tierra fue blanda Yeah Fuck Tengo mucho papel Shut up man Shut up man Bebe tu torce No sé que canté Tengo mucho papel No tengo que me controlé No tengo na' que me marqué No tengo na' que me cante No sé que tú como un cuque O no como one cup to get No digo es lo que siento porque Oye te muero que lo juegué Ay me devuelve y quédame Yo lo que le dije Así que fuck that Por que quiero ma' No me jodas en este mundo Yo la punta de gravedad Así que fuck that Por que quiero ma' No me jodas en este mundo Yo la punta de gravedad No me jodas en este mundo